Ayer hubo por Twitter un grupo de compañeros que comparaban situaciones totalmente diferentes. Una cosa es el indulto como medida política, constitucional. Ha habido diversos indultos en la historia de Venezuela. Son medidas políticas, constitucionales. Y otra cosa son causas comunes. Entonces, ayer me llegó una carta, por ejemplo, de la madre, el padre y los amigos de la familia de dos personas que trabajaban en PDVSA y fueron descubiertas, infragantes, manejando información y pasando información estratégica de PDVSA al enemigo, al imperialismo. Llevan un proceso. Me hacen algunas denuncias de que ha habido irregularidades procesales. Bueno, ¿qué hice yo? Hablé con el fiscal general y le he pedido al fiscal general que procese esas denuncias y que haga una reunión en los próximos días con sus familiares y sus amigos que firman esa carta para el presidente y le aclare todas las dudas a él. Yo he ordenado una investigación sobre esta causa, sobre esta situación. Me dicen que hay pruebas contundentes desde el primer día de la participación de estas personas, lamentablemente, pasando información al enemigo. Me dicen, yo no soy juez ni soy fiscal. Ah, pero tengo cabeza para pensar, para evaluar. No quiero dar mi opinión porque hay un proceso y debo cuidarme como jefe de Estado y cuidar el proceso. Por eso le he pedido al fiscal, ya al fiscal, aquí por teléfono hablamos, nos chateamos. Así que se dice, no, nos chateamos. Y él va a convocar a los firmantes de esa carta para en privado, en privado, cuidando el proceso, decirle toda la verdad de las pruebas que se tienen. Pido serenidad y confianza, pero no son casos que se puedan equiparar, que quieren hacer una campaña por aquí, por allá. No son casos que se puedan equiparar. Siempre doy la cara y doy la cara por este caso. He leído la carta con respeto. Le envío mi saludo a la madre, al padre y a estos compañeros que firman la carta. Lo hacen con mucho respeto, con mucho amor. Y yo también les digo, en medio de esta situación difícil, también mi respeto y mi amor para ustedes. Y esperemos que vaya a haber justicia, que haya justicia y que todo sea para bien.